El nombre de la infanta Cristina, 58 años, por estas horas acapara la atención de toda España. Tras el cumpleaños número 18 de Irene, la Benjamina del clan, se espera que la vida de la hija del rey Juan Carlos dé un paso decisivo. Pero, la firma del acuerdo con el que pondrá fin a su matrimonio de alrededor de 25 años con Iñaki Urdangarín, 55 años, es inminente. Sin embargo, en los últimos días logró lo que para muchos entiende como un contundente mensaje de sus herederos dirigido a su progenitor. Mientras muchos están concentrados en lo que será el futuro del ex-deportistas y la duquesa de Palma una vez que consigan la disolución de su unión marital. Otros buscan señales en cada uno de los gestos que se realizan en lo que es el entorno de los protagonistas. Es por ello que el último cumpleaños de la hermana de la infanta Cristina se llevó la atención de todos. Sorpresivamente, y casi como buscando que los ojos de la prensa se posaran sobre ella. La cuñada de la reina Leticia decidió celebrar por lo alto su cumpleaños número 58, el pasado 13 de junio. La información es concreta y refleja detalles de lo que fue un plan de fin de semana increíble donde la duquesa consiguió reunir a sus hijos en Córdoba. Irene y Juan fueron los primeros en llegar a destino. Vale aclarar que los nietos del rey Juan Carlos viajaron desde diferentes destinos con el único objetivo. De arropar a su madre en uno de los momentos más delicados desde que se conoció la noticia de su separación de Iñaki Urdangarín. Los detalles de una escapada familiar de la infanta Cristina con sus hijos. Córdoba fue el destino que la duquesa de Palma escogió para reunir a sus herederos. En este plan, la infanta consiguió no solo disfrutar de un plan familiar increíble, sino también dejar en claro que la pasión taurina es un sentimiento que lleva muy arraigado y que piensa dejar como legado en sus hijos. El restaurante, Casa El Pisto, fue el primer sitio en el que la hija de la reina Sofía y los nietos de ella se presentaron para degustar los manjares que esta carta ofrece. Según lo comentaron los testigos, su amabilidad y la disponibilidad a la hora de brindar instantáneas fue lo que más se destacó en aquella velada. Al día siguiente, la hermana del rey Felipe y sus retoños visitaron las caballerizas reales de Córdoba, toda una reliquia de la ciudad, un plan que les permitió disfrutar a pleno de este destino. Finalmente, otro de los locales gastronómicos que no podían dejar de lado fue el reconocido restaurante, Ermita de la Candelaria, regentado por Javier Campos. La infanta Cristina y sus hijos disfrutaron de un almuerzo privado en esta antigua ermita del siglo XV reconvertida, donde no faltan clásicos platos como los flamenquines, el salmorejo y la ensaladilla. Sin lugar a dudas, este gesto de Juan, Miguel, Pablo e Irene no hace más que dejar en claro que su madre es quien necesita un apoyo incondicional. Si bien se ve a la hija del rey Juan Carlos estupenda, no es nada simple para ella enfrentar un divorcio, sabiendo que Iñaki Urdangarín no mostrará piedad a la hora de exigir un futuro estable. La infanta Cristina bajo el foco de la prensa rosa. Si bien poco se conoce sobre los detalles de lo que podrían ser el futuro amoroso de la infanta Cristina, hay quienes sostienen que la hija de la reina Sofía estaría viviendo una gran ilusión. De momento, el hermetismo es absoluto, pero se espera que una vez que la firma del acuerdo esté plasmada, los primeros detalles se desvelen.